Amigos, estamos en los tamales de Cochimuerto, son las 5 de la mañana, ¿qué hora dice tu teléfono? Dice tu teléfono que son las... ¿Qué voy a decir? Mira... Que son las 5 de la mañana Resulta que es el día del policía hoy, es el día de la enfermera, felicidades Estamos cociendo, pues algunos tamalitos aquí Aquí estamos cociendo algunos tamales Unos tamales verdes, otros normales Estamos... Pues estamos trabajando, me levanté temprano El día de hoy ¿No? Quiero llorar Estoy aquí en los tamales de Cochimuerto Aquí se fabrican Y pues resulta que Me llegué a las 12 de la noche a mi casa Y salí a las 4 de la mañana para venirme aquí a trabajar a la empresa Y me robaron mi carrito, lo acabo de comprar Con mucho esfuerzo me compré mi carro Con mucho esfuerzo, créalo Y me robaron un Escort ¿Se apagó la pila? Ay, quería que me enseñaras la foto Bueno, a ver, apúrate para hacer eso No tengo más que fotos del dueño anterior En el Face, ahí se ve de colita Es un Escort Es un Mercury Un Escort Mercury No tiene frente adelante El frentecito no lo tiene La defensa de atrás está comida Como casi todos los Escorts La de atrás, pero la de adelante está bien Es blanco Es cuatro puertas Tiene un rayón rojo Por el lado del copiloto Lo acababa de arreglar Me lo arregló Schirmeister Saludos para ellos Me lo acaban de arreglar el carro Ayer pagué una buena cantidad Para que me lo arreglaran Y traía una pila adentro Bueno, las hieleras Del coche muerto La mesa del coche muerto Y muchas cosas ahí llevaba Tengo más hieleras y más mesas, ¿no? Pero, pero sí Ayúdenme a difundir este video Me lo robaron la noche del 5 Para amanecer 6 Ya el 6, pues, ¿verdad? Esa fue mi rosca de reyes Me robaron un Escort blanco Cuatro puertas Automático Vamos a ver si se alcanza a ver Miren, esta es la Esta es la Así, este carrito me robaron Trae placas, ¿no? A ver si se alcanza a ver La placa no se alcanza a ver Ese carrito me robaron Ahí está la foto, ¿eh? ¡Me robaron el carro! ¡Me robaron el carro! Raza, ayúdenme a encontrar No me esté malito Si usted ve Márqueme 6444-57-48-16 Aunque sea parecido Aunque sea parecido Tómenle una foto Y mándenmela por Whatsapp Yo le digo si es o no es Ándele ¡Me robkeley! ¡Me roboléis! ¡Me roboléis! ¡Me rob tecnologia! Encontré